Noche en vera, juguera, serena y amor sin condición Trayendo flores voy, buscando amores Y en este mundo a veces oscuro y inexplicable Trayendo flores frescas más, a veces negras Como la cuna de los que compran miseria Tu labra camino y semilla que encuentres siembra Recoge frutos, quieran muchos alimentos Hay tempestades negras que recogerán tormentas Tu sigues labra camino y semilla que encuentres siembra Hay crece canera entre tu saca y los míos Metales nobles que se funden con ritmo y sabor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!